Una llamada de móvil Sintiendo por el cielo bajonando Mi camino es de silencio Pero veo que te he gritando Es una viola pesadilla En que todo se destruyó La decadencia de este mundo Se produce en mi valor Oh, 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 oh ¡Expermiño! Nada queda en exterminio ¡Expermiño! Nada por eso es exterminio ¡Expermiño! Nada queda en exterminio ¡Expermiño! Nada por eso es exterminio Me recuerdo de esta vida Que mantengo en la conciencia Hoy he pensado con constancia que ha sido de nuestra ciencia ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estemidios! Nada queda ese exterminio ¡Estemidios! Nada como ese exterminio ¡Estemidios! Nada queda ese exterminio ¡Estemidios! Nada como ese exterminio ¡ạtados! ¡Estemidios! 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 Escucho gente que no piensa, no encuentro su valor No se pierdo con desprecio, porque hay vida mejor, mejor, mejor Es perdiño, nada queda en sexo el niño Es perdiño, nada con tu exo el niño Es perdiño, nada queda en sexo el niño Es perdiño, nada con tu exo el niño